Toma dos, pues la buena Ella ronda la esquina de la soledad Un poema de humo le acompañará Una copa de vino y un blues Unos ojos que pierden la luz Ella mata las horas por algún rincón Sus caricias son alas que las quema el sol Una voz se convierte en canción Y la noche se vuelve pasión Ella regresa después Con sueños rotos también A las dos Ella regresa después A las dos Con sueños rotos también Y la noche se vuelve pasión Y la noche se vuelve pasión Y la noche se vuelve pasión Ella mata las horas por algún rincón Sus caricias son alas que las quema el sol Una voz se convierte en canción Y la noche se vuelve pasión Ella regresa después A las dos Con sueños rotos también Y la noche se vuelve pasión 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 Que me es weave pasión Y la noche se vuelve pasión Gracias.